Oigan, pues venía del trabajo, acá en Hermosillo, rumbo a casa Y cuál fue mi sorpresa que al salir, cosa que pues no es tan recurrente Por lo menos en esta ciudad, nublado y con un aire fresco Me sentí en otra parte, me sentí en otra parte y no lo podía creer Inmediatamente, prácticamente, valga la redundancia, bueno, o algo así Que agarré camino, pues inmediatamente se empezó a llegar la tierra El viento y la lluvia, no sé cuánto tiempo tendría ya, sí, ¿verdad? No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo Pero se dejó venir un aguacero, esto en el norte de la ciudad Ahí es donde se empezó a suscitar todo este fenómeno natural El cual, pues bueno, aparte de sorprendernos y darnos mucho gusto Pues lo disfrutamos un poco, ¿no? Ya saben que aquí en Hermosillo llueve por partes Y en este caso, pues bueno, no fue la excepción Y allá nos vimos, García Morales, Quiroga, todo muy bien Viento, lluvia, carros pasando, tráfico Y llegas a un punto donde todo desaparece Literalmente, adiós lluvia, adiós nublado Llega el sol y seco por completo Entonces, pues bueno, ya saben, ¿no? La nube cayó en una sola parte Pero el caso es que yo veo y eso, pues nos agrada Porque aquí en Hermosillo, pues casi no hay bebé Así que, pues bueno, lo disfruté mucho ¡Gracias! ¡Gracias!